Hola a todos, esto es Tertuleando y acabas de ir de verme y la segunda parte ¿Es buena o no es buena? ¿Mejor que la primera parte o no? Vamos a empezar hablando de lo que me gustó Las actuaciones son muy buenas, en especial la de Bill Hyder que hace el papel de Richie Tossier, como el mamagallista del grupo El Bromista Me parece que se come completamente la pantalla Me parece que su actuación eleva muchísimo el nivel de la película Igual me parece que todas las actuaciones son buenas Me parece que los actores que representan a los jóvenes están muy bien Actúan muy bien y los representan fielmente Hay un cameo especial que me encantó, que es maravilloso Hay unas escenas que son muy buenas, que están muy bien dirigidas Y sin embargo, debo decir que esperaba mucho más de la película Me parece que con el cambio de pronto en el libro La parte del flashback y los personajes adultos va pasando de manera simultánea Me parece que haberlo dividido, acá ya se nota como la pérdida de la intensidad del terror Me parece que el que más pierde fuerza, los personajes la van ganando Pero el que pierde fuerza es Pennywise Me parece que el payaso pierde completamente la fuerza Y pasa algo gravísimo en una película de terror Y es que no hay sustos En la primera parte me parece que el personaje asusta mucho más Me parece que la película es mucho más de terror Aquí eso se ha perdido un poco Me parece que hay una parte donde el género cambia un poco Y no se genera terror Y no se genera, por lo menos en la miniserie que hubo hoy en el libro El final es muchísimo más épico que acá Acá ni siquiera se explica por qué los personajes vuelven No se siente como esa sensación de opresión Esa sensación de angustia permanente Que se ve, que se refleja mucho mejor en la historia original Acá no se refleja tan bien Me parece que se pierde un poco eso Me parece que el payaso pierde muchísima fuerza Y me parece que hay una parte donde el esquema se vuelve muy parecido Hay susto, encuentro, susto, encuentro Y se vuelve un poco repetitivo Me parece que igual el CGI al final falla un poco Me parece que la parte de opresión y la parte final en el libro es espectacular De hecho hay como una especie de desastre natural Que asota al pueblo al mismo tiempo que pasa algo especial Y acá no, acá no se siente esa sensación Acá me parece que la parte de terror se ha perdido No se asusta cuando debería asustar Y es algo gravísimo Sin embargo la película se deja ver La película es entretenida De pronto dura bastante Hay de hecho también hay una amenaza Que está en la historia original Acá también está una amenaza ajena al payaso Que acá no pasa absolutamente nada La meten porque está en la historia original Pero aquí no tienen ninguna fuerza La fuerza que tiene por ejemplo en el libro Acá la meten por meter y se nota mucho Me parece que la película En comparación con la primera película pierde mucho No sé si sea por lo que les digo De que se rompe esa unidad Que hay Pero sin embargo es una buena película Es una buena película que hay que ver Para saber cómo se viene la historia Las actuaciones son buenas La dirección es buena Sin embargo si hay como una Se quedó como un pequeño sin sabor A pesar de que la película me gustó A pesar de que la recomiendo Hay que ir a verla Sin embargo si esperan algo terrorífico No, no Siento que la primera tiene mucho más terror que esta Sin embargo vaya Veanla el camión es espectacular Todavía creo que es de las partes que más me gustó Y hay que ir a verla Igual es Stephen King Es una de sus mejores obras Y la película está muy bien A pesar de lo que dije Entonces esto es Tertuleando Yo soy Tulio Estamos hablando Hasta una próxima oportunidad Chao Chao